Definición de clasificación de la web definición.de Clasificación es un concepto vinculado con el verbo clasificar que se refiere a la acción de organizar o situar algo según una determinada directiva. El término también se utiliza para nombrar al vínculo que se establece entre aquellos clasificados tras una prueba. Algunas frases donde aparece el término, por ejemplo, voy a desarrollar una clasificación de mis botellas de colección según el país. Otro ejemplo, la profesora nos pidió que hiciéramos una clasificación de nuestros reclamos para determinar cuáles son los más urgentes. Y uno más, la clasificación hasta el momento muestra al corredor italiano en el primer lugar. En el mundo del deporte, por lo tanto, la clasificación refleja el resultado de una competición. Ejemplo, el español Fernando Alonso resultó primero en la clasificación del Gran Premio de Mónaco. O, con esta victoria, Boca Juniors alcanza el primer lugar en la clasificación del torneo argentino de fútbol. Clasificación en la biología, la química y la bibliotecología. La clasificación biológica, por otra parte, es la taxonomía, del grío taxis, que puede traducirse como ordenamiento, y nomos, regla. En su significado más amplio, se trata de la ciencia dedicada a la clasificación que ordena a los diversos organismos dentro de una estructura o de un sistema. Se conoce como clasificación periódica a aquella que se corresponde con la denominada tabla periódica de los elementos. Esta es una organización que permite distribuir a los elementos químicos de acuerdo con sus características. La tabla periódica se encuentra constituida por ocho grupos, en los cuales se engloban los 118 elementos. Cada grupo se encuentra destacado por un color particular, de modo que es muy sencillo ubicarlos. Otro tipo de clasificación es la clasificación decimal universal, un sistema nacido con un objetivo concreto. Organizar y registrar las distintas obras que forman parte de una biblioteca. Esto ayuda a que los conocimientos sean accesibles con mayor facilidad. El concepto en la economía y las empresas. La clasificación desde un punto de vista empresarial se utiliza para establecer similitudes y diferencias entre varios organismos empresariales. En economía se entiende por empresa a la unidad de producción, la encargada de crear y generar un aumento de las utilidades de los bienes que se posee para solventar las necesidades de un grupo social determinado, la encargada de controlar lo que se hace con los factores de producción. En este punto, la clasificación divide a dichos factores en tierra y trabajo. Sin la clasificación no podría desarrollarse la actividad económica de forma ordenada, por tanto, estaría destinada al fracaso total. Cabe señalar que cada factor de producción a su vez puede clasificarse en subgrupos, llegando a obtener una mayor precisión de lo que se posee y de lo que se debe hacer con ello. En otro plano, dentro de la economía se utiliza la clasificación para separar a las empresas de acuerdo con el rubro que cultivan, a sus actividades económicas, a tipo de estructura empresarial por el cual se rigen, a la forma jurídica que han adoptado, al grado de participación del Estado en la actividad o también a su tamaño. La clasificación jerárquica Por último, recibe el nombre de clasificación jerárquica a la forma en la que se identifican las diferencias del mundo en sus amplios aspectos, de acuerdo con el grado de importancia que cada cosa tiene. Por ejemplo, cuando uno es niño aprende a señalar las cosas con un dedito, y a medida que aprende va clasificando las cosas de acuerdo con sus características, en categorías categorización. Por ejemplo, sillas, taburetes, mecedoras, hamacas, en tipos de silla. En pocas palabras, la clasificación es un concepto que se encuentra invadiendo todos los aspectos de nuestra vida. La utilizamos tanto para cosas de carácter importante como también para ordenar todo a nuestro alrededor. Papeles, libros, ropa, utensilios, música, etc. Y también para comprender las cosas, clasificamos para poder llegar al fondo de las cuestiones y aprehenderlas. Y mañana más palabras de esta magnífica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.